Capítulo 6 Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de vid de vino, desde los granillos hasta el hoyejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, tanto será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová, no entrará a persona muerta. Por su padre, ni por su madre, por su hermano ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato, será santo a Jehová. Y si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su Nazareato. Por tanto el día de su purificación, raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno en expiación, y el otro en holocausto. Y expiará lo de lo que pecó sobre el muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará a Jehová los días de su Nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su Nazareato. Esta es pues la ley del Nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su Nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por sacrificio de paces. Además un canastillo de censeñas, tortas de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaltres censeñas untadas con aceite, y su presente y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en sacrificio de paces a Jehová, con el canastillo de las censeñas, ofrecerá a sí mismo el sacerdote su presente y sus libaciones. Entonces el Nazareo raerá a la puerta del tabernáculo del testimonio la cabeza de su Nazareato, y tomará los cabellos de la cabeza de su Nazareato, y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de las paces. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, y una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y pondrá las sobre las manos del Nazareo, después que fuere raído su Nazareato. Y el sacerdote mecerá aquello ofrenda agitada delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, a más del pecho mecido y de la espaldilla separada, y después podrá beber vino el Nazareo. Esta es la ley del Nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su Nazareato, a más de lo que su mano alcanzare, según el voto que hiciere así hará conforme a la ley de su Nazareato. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.